Abundante soy y estoy cansado de esperar Llegas tarde hoy y no se como utilizar palabras de amor Tus piernas se ven más claras que lo habitual Normalmente tú no enseñas nada que al verlo puedas tocar Y solo soñar ilusiones que alargan mi vida paciencia eterna Y con mesurar no la tendré Quiero pedirle que sienta mi fuego hoy Quiero pedirle que sienta mi fuego Te voy a amar, no tengas miedo mi amor Uh, tu aliento me dirá Hasta donde puedo ir Te voy a amar con este cruel corazón Uh, el cielo, el mar, la tierra y las estrellas son de ti Quiero pedirle que sienta mi fuego hoy Quiero pedirle que sienta mi fuego La noche llega ya y mi cuerpo siente desesperación Tu mirada en el reloj Tus ojos dicen no hay tiempo, dímelo ya La luna está feliz, no hay nube que no impida brillar Mientras tanto yo aquí luchando con el temor De estar junto a ti Y solo soñar ilusiones que alargan mi vida paciencia eterna Y con mesurar no la tendré Quiero pedirle que sienta mi fuego hoy Quiero pedirle que sienta mi fuego Te voy a amar, no tengas miedo mi amor Uh, tu aliento me dirá Hasta donde puedo ir Te voy a amar con este cruel corazón El cielo, el cielo, el mar, la tierra y las estrellas son de ti Quiero pedirle que sienta mi fuego Quiero pedirle que sienta mi fuego Logro despegar una caricia de mi corazón Y puedo revelar secretos que contiene esta canción Quiero respirar tu magia profunda y material Dejar de pensar en voz baja Y dejar de soñar Te voy a amar, no tengas miedo mi amor Uh, tu aliento me dirá Hasta donde puedo ir Te voy a amar con este cruel corazón Uh, el cielo, el mar, la tierra y las estrellas son de ti Quiero pedirle que sienta mi fuego Quiero pedirle que sienta mi fuego Quiero pedirle que sienta mi fuego Gracias por ver el video